El deporte siempre da revanchas. Esta es una frase conocida con la que todos los atletas deben estar familiarizados y en ningún deporte es tan evidente como en las MMA. En divisiones de peso en las que generalmente hay 10 a 15 peleadores de élite persiguiendo un cinturón durante carreras de hasta 10 años, es muy normal que los peleadores se enfrenten varias veces en su camino al título. Lo más común es que el mismo peleador gane ambos encuentros, pero en ocasiones las victorias se dividen e incluso se vuelven trilogías al ser tan competitivas. Esta es una lista de peleadores que perdieron el primer combate pero lograron vengar su derrota en el futuro. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo empezamos. Esto es MMA en español y estos son 10 peleadores que consiguieron venganza dentro de la UFC. Número 10. Brock Lesnar contra Frank Mir. Después de haberse vuelto famoso por sus apariciones en la lucha olímpica colegial y en la WWE, el ansiado debut de Brock Lesnar en la UFC llegó, pero fue completamente arruinado por el veterano Frank Mir en UFC 81. Mir era un experto en y Lesnar apenas se estaba familiarizando con el deporte y el combate en el suelo, así que una barra de rodilla lo forzó a rendirse y le dio su primera derrota en su única pelea en la UFC hasta la fecha. Más tarde ese año, Lesnar capturaría el título mundial de peso completo, lo cual provocó que en 2009 Mir y Lesnar se enfrentaran nuevamente en UFC 100, el evento más popular de la historia de la compañía hasta ese momento. Durante la previa, Mir se burló de Lesnar por haberse rendido en su primera pelea y llegó tan lejos como para decir que Lesnar podría ser el primer peleador en morir dentro del octágono. Estas descabelladas declaraciones enfurecieron al gigante Lesnar, que esta vez conseguiría su venganza en el escenario más grande de la historia de la UFC, consiguiendo un brutal knockout técnico que dejó a Mir aturdido y derrotado. A pesar de haber conseguido su venganza, Lesnar dejó en claro que la antipatía no había terminado, cuando gritó una serie de reclamos hacia Mir por haber hablado tanto antes del combate. Número 9. Dominic Cruz contra Uriah Faber. La fuerte rivalidad entre Dominic Cruz y Uriah Faber nació en 2007, cuando ambos peleadores competían en la promotora WEC antes de unirse a la UFC. Cruz era un joven promesa, con un récord invicto de 9 victorias y 0 derrotas, mientras que Faber era un peleador establecido, con un buen currículum y el cinturón de la división. Durante la pelea, Faber atrapó a Cruz en una guillotina y finalizó la pelea por su misión, para darle a Cruz la primera derrota de su joven carrera. Años después, la WEC fue comprada por la UFC y los peleadores volvieron a verse las caras por el título de peso gallo. Esta vez, Cruz se llevó la victoria y retuvo el cinturón. Con el marcador 1-1 entre ambos peleadores, la tercera pelea era inminente, pero tardó 5 años en ocurrir debido a varias lesiones que Dominic Cruz sufrió. Durante este tiempo, la antipatía creció y hubo incontables confrontaciones verbales entre ambos. Finalmente, los peleadores se verían las caras en UFC 199 para terminar la trilogía. Cruz dominó la pelea, la ganó por decisión y consumó su revancha, para retener su cinturón de peso gallo una vez más. Faber se retiraría del deporte poco después y esta enorme rivalidad marcó la carrera de ambos. Faber le negó a Cruz su primera oportunidad de alcanzar el cinturón durante su juventud y 9 años después, sería Cruz el que le quitaría a Faber su última oportunidad de tocar el cinturón de la UFC, para alcanzar su ansiada venganza sobre Faber y alzarse como el mejor peso gallo de la compañía hasta ese momento. Número 8. Conor McGregor contra Nate Diaz. A inicios del 2016, la conormanía estaba al máximo. El irlandés había aplastado a la división de peso pluma con una increíble racha de victorias que culminó noqueando al campeón de la división y número 2 libra por libra en sólo 13 segundos del primer round. McGregor parecía invencible a los ojos de los aficionados y estaba a punto de buscar su segundo cinturón ante el campeón de peso ligero Rafael Dos Anjos, pero una lesión del brasileño obligó a la UFC a programar un cambio de último minuto e introducir a Nate Diaz en el evento principal de UFC 196. Diaz parecía ser la siguiente víctima de McGregor, pero el irlandés se topó con un rival prácticamente imposible de noquear. Un oponente que recibió golpes que noquearon a todos los oponentes pasados del irlandés, pero que nunca finalizaron a Diaz. Nate logró una sumisión de segundo round y así cortó la espectacular racha de Conor y pareció robar su sueño de intentar ser un doble campeón simultáneo, pero la revancha llegaría en UFC 202. Esta vez, Conor tenía claro que enfrentaría a la barbilla de acero de Diaz y que los golpes que noquearon a todos sus rivales pasados probablemente no serían suficiente para acabar a Nate. McGregor fue más conservador y ganó tres rounds del combate, derribando a Diaz con su mano izquierda tres veces y ganando por decisión en una de las mejores y más entretenidas peleas de los últimos años. Esta victoria en la revancha fue vital para el futuro de McGregor, porque a raíz de esta victoria, el sueño del irlandés de ser un doble campeón revivió y se cumplió, y su oportunidad de probar suerte en el boxeo y todo lo que vendría en su carrera fue posible gracias a su difícil venganza contra el hombre que cortó su racha ganadora. Diaz estuvo a punto de sepultar el estrellato de McGregor, pero al final sus dos combates probablemente lo ayudaron a mejorar como peleador y lo hicieron incluso más exitoso. La trilogía ha sido mencionada durante años, pero hasta la fecha nunca ha sido programada. Número 6. George St. Pierre contra Matt Hughes. George St. Pierre y Matt Hughes fueron dos de los mejores pesos welter de la historia y necesitaron tres peleas para determinar quién era el mejor de ellos. Un joven St. Pierre se enfrentó a Hughes en UFC 50 por el cinturón vacante de peso welter. Esa noche, Hughes sometió a St. Pierre con una barra de brazo que le dio al canadiense su primera derrota en MMA. En la segunda pelea, George conectó una gran patada a la cabeza que le llegó una victoria por knockout técnico. De esta manera consiguió el campeonato de peso welter, y pronto una tercera pelea fue necesaria para cerrar la rivalidad de una vez por todas. Esta pelea marcó el legado de St. Pierre y empezó a marcar el rumbo del que sería tal vez el mejor peleador de la historia. Una barra de brazo consumó la venganza del canadiense, y así, St. Pierre ganaba la trilogía de la misma forma en la que perdió su primera pelea de MMA. De no haber ganado esta trilogía, St. Pierre difícilmente estaría en la discusión por ser uno de los mejores de la historia, así que esta revancha fue vital para su legado. Número 5. Caín Velázquez contra Junior dos Santos. Después de derrotar a Brock Lesnar para conseguir el campeonato mundial de peso completo y continuar con su récord invicto, Caín Velázquez pareció una fuerza imparable en la división, pero sorprendentemente, su primer reinado en la UFC sería extremadamente corto. Su primer defensa del cinturón sería ante el brasileño Junior dos Santos en noviembre del 2011. Sorprendentemente, dos Santos logró conectar a Caín con una gran mano derecha en el primer round, y así, la pelea terminó en menos de dos minutos, y Velázquez había perdido su cinturón decisivamente en su primera defensa. Sin embargo, un año después los peleadores se enfrentarían nuevamente, y las cosas serían muy distintas. Esta vez, Velázquez dominó a dos Santos por completo, usando su lucha para conseguir varios derribos y conectando durante toda la pelea, para dejarle una fácil decisión a los jueces. Caín así consiguió la decisión unánime, y no dejó dudas sobre su superioridad dentro de la jaula, pero su revancha no estaba completa del todo. Un año después, los rivales se enfrentaron por tercera vez, para cerrar la espectacular trilogía, pero una vez más, Velázquez demostraría que era superior en el octágono, al volver a dominar a dos Santos, y esta vez, finalizarlo por knockout técnico al final del quinto round, después de una brutal batalla, que era evidente en el rostro de los peleadores. Así que el peleador de California, tuvo su primer reinado de peso completo arruinado por el brasileño, pero tuvo dos oportunidades de cobrar venganza, y no las desaprovechó, dominando a dos Santos en ambas ocasiones, y alejándolo para siempre de una oportunidad por el título de la UFC. Número 5. Chuck Liddell contra Randy Couture. El hombre de hielo Chuck Liddell, pasaba por un momento increíble en su carrera, con 10 victorias consecutivas, cuando se enfrentó a Randy Couture en UFC 43. Los aficionados esperaban que Liddell consiguiera otro knockout devastador y continuara con su racha ganadora, pero sorprendentemente, Couture cortaría su racha, con una enorme superioridad en la lucha, que lo llevó a conseguir un knockout técnico de tercer round. Afortunadamente para Liddell, el veterano se recuperó, y logró dos importantes victorias, que lo perfilaron para tener una revancha ante Couture. Esta vez, Liddell parecía inmune a la lucha de Couture, y la pelea sería definida por sus golpes. Chuck ganó la pelea por knockout en menos de 3 minutos, y así, consiguió su revancha, y le arrebató el título a Couture en menos de un round. La rivalidad sería cerrada por completo el 4 de febrero del 2006, cuando Couture obtuvo otra oportunidad de pelear por el cinturón, pero fue nuevamente noqueado por Liddell, y así, la superioridad de Chuck quedó clara, y el hombre de hielo se vengó del hombre que cortó su racha ganadora con dos knockouts espectaculares. Número 4. Stipe Miocic contra Daniel Cormier. Esta fue sin duda una de las trilogías más importantes en la historia de la UFC, y tal vez la más importante en la división de peso completo. Después de que Daniel Cormier y Stipe Miocic defendieron sus respectivos cinturones en UFC 220 en enero del 2018, la compañía decidió programar una pelea entre el campeón de peso semicompleto y el campeón de peso completo. Cormier subió a su antigua división, y para sorpresa de muchos, completó lo que había dejado pendiente años atrás. Daniel sorprendió a Miocic con un gancho de derecha y lo noqueó al instante, para asombrar al mundo y convertirse en el segundo doble campeón simultáneo de la historia después de Conor McGregor. Cormier defendió ambos cinturones, y en ese tiempo Miocic estuvo fuera del deporte, descansando y preparándose para su revancha, aunque estuvo cerca de perderla por inactividad y porque la UFC estaba lista para dejarlo de lado si se presentaba un contendiente más popular o llamativo como Brock Lesnar. Al final, afortunadamente la revancha se dio, y a pesar de que Cormier estaba dominando el combate, Miocic tuvo éxito en el cuarto round con varios golpes al cuerpo que terminaron por darle al descendiente croata un knockout técnico que le devolvió el cinturón. A pesar de esta victoria de Miocic, parecía claro que Cormier había pecado de exceso de confianza y se había cansado en una pelea que iba ganando, así que la intriga seguía ahí y se programó una tercera y última pelea, que definiría el ganador definitivo en agosto del 2020. En una arena vacía se vivieron cinco intensos rounds que definieron el legado de ambos peleadores en favor de Miocic. Una vez más, el subestimado campeón salió adelante y terminó de vengar su sorpresiva derrota del 2018. Con esto, Stipe pasó de estar cerca de ser ignorado por la UFC y reemplazado por Brock Lesnar a volver y ganar dos peleas vitales que no solo le devolvieron el cinturón, sino que sellaron su nombre como el mejor peso completo en la historia de la UFC. Este punto de la lista es algo diferente a los demás en cuanto a que extrañamente ambas peleas fueron ganadas por Anderson Silva, pero la primera pelea se vio extremadamente dominante a favor de Sonnen. El brasileño se había visto superado durante 23 minutos seguidos de la pelea y tuvo que luchar por limpiar esa impresión de los ojos de los aficionados al conseguir una victoria decisiva en su segundo enfrentamiento. Chell Sonnen es sin duda uno de los mejores promotores en la historia del deporte, y a pesar de ser muy controversial por haber tenido fallos en el dopaje como la mayoría de sus rivales de la época, Chell realmente tuvo bastante buen nivel y estuvo a punto de derrotar a Anderson Silva durante su etapa más dominante. El estadounidense molestó a Silva de todas las maneras posibles antes de su pelea, burlándose de su maestro de Jiu Jitsu, haciendo bromas sobre Brasil e incluso diciendo que Anderson no representaba realmente a los brasileños porque llevaba años viviendo en California. Silva era considerado casi invencible en ese momento, así que fue una gran sorpresa cuando Sonnen dominó a Silva por 23 minutos seguidos en su pelea por el título. En los últimos dos minutos del combate, Silva milagrosamente logró someter a Chell con un estrangulamiento de triángulo para retener su cinturón. A pesar de su victoria, la mayoría de los aficionados consideraban a Chell el mejor peleador del momento, porque de no haber sido por ese triángulo desesperado que Silva conectó, Chell se hubiera llevado una aplastante decisión, así que la duda de quién era el mejor precio medio del momento seguía en pie y una revancha era necesaria. Como era de esperarse, Sonnen calentó la pelea nuevamente, recordándole a Silva que lo dominó completamente por 4 rounds y medio, pero esta vez la pelea sería muy diferente. A pesar de que Sonnen nuevamente dominó el primer round, se equivocó al tirar un codo giratorio y caer al suelo, donde Silva aprovechó para acabar el combate, ganando la segunda de sus peleas y consumando una merecida venganza que dejó en claro su superioridad sobre la división. 2. Michael Bisping contra Luke Rockhold. Esta rivalidad ha sido muy comentada en el canal por ser una de las más feroces del deporte y por tener uno de los finales más inesperados de la historia. Todo empezó en 2014, cuando los rivales se enfrentarían en una pelea vital para determinar al siguiente contendiente del título que sostenía Chris Whiteman. Después de mucho hablar, retarse e insultarse, Luke Rockhold dominó a Bisping por completo, aturdiéndolo con una patada y sometiéndolo por guillotín en el segundo round, para conseguir una victoria decisiva que lo llevaría a pelear por el cinturón y a conseguirlo un año después. Rockhold fue coronado campeón y Bisping se veía lejos de siquiera poder tener una oportunidad de pelear por el título, pero sorprendentemente una lesión hizo que se programara la revancha, esta vez por el cinturón de peso medio de la UFC. Probablemente eso sea suficiente para dejar en claro lo intensa que fue la rivalidad entre Luke Rockhold y Michael Bisping. En esa época, Rockhold se veía como un campeón que podía volverse dominante, parecía tener un juego muy completo y había aplastado a Chris Whiteman hace apenas meses. Mientras tanto, Bisping no estaba ni rankeado dentro del top 5 de la división y estaba tomando la pelea a corto aviso, así que Rockhold y probablemente la mayoría de los aficionados al deporte, pensábamos que esta volvería a ser una victoria fácil para el estadounidense. Pero el día de la pelea, el exceso de confianza de Luke era evidente, caminaba con las manos abajo menospreciando el poder de Bisping y un gancho de izquierda del inglés fue suficiente para arrebatarle el título mundial y hacerlo arrepentirse de haber peleado tan confiado. Bisping tuvo su dulce venganza en un escenario mucho más importante que el de su primera pelea y después de esta pelea, Rockhold no volvería a ser el mismo y perdería la mayoría de sus combates restantes para jamás volver a llegar a una pelea por el título y haberse perdido la mejor parte de su carrera por una derrota que nadie hubiera podido pronosticar. Rockhold posteriormente admitió que el exceso de confianza le había costado la pelea y Bisping pasó de ser un menospreciado peleador de media tabla que probablemente jamás llegaría a pelear por el título a consumar una de las revanchas más dulces del deporte y terminar su carrera en la UFC habiendo cumplido su máximo sueño de ser coronado campeón mundial. Como mención honorífica tenemos a Rampage Jackson contra Vanderlei Silva. Esta rivalidad se dio en tres promociones distintas y no solo en la UFC así que no pudimos incluirla en la lista pero era demasiado importante como para dejarla de lado. En la promotora japonesa Pride FC Vanderlei Silva venció a Jackson dos veces con knockouts brutales que parecieron no dejar necesidad de enfrentamientos futuros pero tres años después los dos se enfrentarían en UFC 92 y esta vez Jackson claramente pasaba por mejor momento que Silva y logró un devastador knockout para vengar sus derrotas pasadas. Finalmente ambos peleadores fueron reclutados por Bellator una promotora que últimamente parece tener un promedio de edad de 45 años. Ambos peleadores estaban lejos de sus mejores épocas pero aún así esta cuarta pelea fue entretenida y Jackson terminó ganando por knockout técnico en el segundo round para dejar la rivalidad 2 a 2 a fin de cuentas y haber vengado cada una de sus antiguas derrotas. Y como número 1 George St. Pierre contra Matt Serra. En una de las sorpresas más grandes de la historia Matt Serra pasó de ser un peleador desconocido que ganó una temporada del show The Ultimate Fighter a campeón de peso welter de la UFC. El nacido en Nueva York increíblemente noqueó a George St. Pierre en el primer round. El mundo de las MMA quedó bloqueabierto y St. Pierre estaba ansioso por tener una revancha y corregir sus errores. St. Pierre logró imponentes victorias sobre Josh Koscheck y Matt Hughes y así se ganó otra oportunidad contra Serra en el 2008. Esta vez St. Pierre mostró lo que muchos sabían y fue claramente superior a Serra, dominándolo durante toda la pelea y consiguiendo una finalización por knockout técnico en el segundo round. La victoria fue completamente convincente y George St. Pierre jamás volvería a perder en su carrera para dejar un brillante legado que lo lleva a ser tal vez el mejor peleador de la historia de la UFC, pero todo esto no hubiera sido posible de no haber ganado su vital revancha contra Matt Serra en el 2008. ¿Cuál les pareció la mejor rivalidad y la revancha más satisfactoria? Les agradezco que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo de la MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.